¿Ya ganaste con la raspigana de la Curaçao? ¿Qué espera? ¿Una oferta? ¡Acá está! Laptop Lenovo Intel Core i5 con 12 GB de memoria RAM a 1699 soles, exclusivo con tarjeta única. O si prefieres, lleva tus electros hasta en 18 meses sin intereses por compras mayores a 999 soles con única. Ven a la Curaçao.